Mi nombre es Mauro Moreno, pertenezco al grupo Los Impuntuales Comedia, que pues hemos llevado a cabo varias presentaciones en el Teatro Ateneo Porfirio Garbajacov. Por ese tiempo pues quédate en casa, estamos como pendientes de que pase todo esto rápido para volver a los escenarios. El grupo está conformado por Santiago Gómez, Jairo Ramírez y mi persona Mauro Moreno. Desde hace tres años venimos trabajando haciendo stand-up comedy, pues cada uno por separado y en un momento pues como que después de presentarnos en muchos espacios decidimos que teníamos como algo en común y que era la impuntualidad y que también era que pues hacíamos comedia. Entonces decidimos hacer y empezar a trabajar en este proyecto que se llama pues Los Impuntuales Comedia y tenemos diferentes shows que hemos presentado en el teatro. Entonces, nada, esperamos que pase esto muy pronto para vernos de nuevo en el escenario y nada, un abrazo muy fuerte, nos estamos viendo.